Hace unas semanas en la comunidad del canal os preguntaba sobre cuál de las funciones nuevas de VMIX, VMIX 27 os parecía más interesante. Parece que la opción ganadora era la de integrar zoom dentro de VMIX. La verdad es que es una opción que a mí también me parece muy atractiva, muy interesante y hoy vamos a ver cómo funciona y cómo se configura. Vamos a ver también qué alternativas existe y vamos a ver los puntos positivos que tiene y los puntos negativos. Soy Ginés Romero, soy técnico audiovisual, empezamos. A partir de la versión 27 de VMIX ya disponemos de la posibilidad de integrar zoom directamente dentro de nuestra producción de VMIX sin salir de VMIX. Sabemos que tenemos la opción de las video call de VMIX y sabemos ahora que tenemos esa opción de zoom. Es algo que está muy bien, que es interesante porque la verdad sabemos que muchas empresas, muchos equipos corporativos, las plataformas oficiales son o Zoom o Teams y de ahí pues no los sacas y entonces pues es muchas veces es mucho más fácil utilizar las herramientas que ellos utilizan y pues integrarlo dentro de VMIX. Esto ya se podía hacer pero ahora pues un poco más fácil digamos, aunque esto tiene sus ventajas y desventajas. Vamos a tratar de analizarlo, de ver cómo funciona y es lo que vamos a hacer. Lo primero que me gustaría dejar claro es que esto no es algo que no se pudiera hacer anteriormente. Quizás era un poco más complicado con Zoom pero existían opciones para hacerlo y bueno, por ejemplo, una de ellas era Create. Create sabemos que es otro software pero está especializado en videollamadas y para mí pues si haces muchas videollamadas realmente es la mejor opción. También existía la opción de Zoom ISO que nos permitía extraer una señal y también existía la opción de Videocom de Zoom Bridge pues que como ves aquí se podía integrar con Zoom, con OBS y pues nos permite sacar a un participante. Es algo similar a esto que había preparado yo. VMIX nos va a permitir esto en su versión, a partir de su versión 27, pues en una reunión de equipos donde aparece mucha gente participando en el evento, pues nosotros vamos a poder sacar la señal de diferentes ponentes y integrarlos dentro de nuestra producción. Ahora se hace pues mucho más fácil, digamos más cómodo, pero no es algo completamente nuevo que no se pudiera hacer anteriormente. ¿Qué necesitamos para hacer esta integración de VMIX o VMIX con Zoom? Pues lo primero que necesitamos es tener VMIX 27. A partir de ahí, en las diferentes versiones que salgan, me imagino que seguirá incluido y a partir de ahí se puede hacer. También vas a necesitar un plugin de Zoom para VMIX que como ves salió en octubre del 2023 y este plugin pues nos va a permitir esa integración. Te voy a dejar el link en la descripción, pero de todas maneras si no lo has instalado, la primera vez que vas a hacer la integración, pues te va a pedir instalarlo y es tan sencillo como eso. Vamos ya a integrar Zoom dentro de VMIX con esa nueva opción. Utilizamos VMIX 27. Como veis tengo un proyecto muy sencillo. Vamos a añadir entrada y de entre todas las opciones de entrada, como vemos, aparece, se ve bastante fácil con ese azul, con el logo de Zoom. No tenemos que pinchar aquí, que en vez que no funciona, simplemente recordar que darle al OK. Podrían haber puesto una flechita o algo así, pero bueno, le damos OK y nos aparece una entrada. Si venimos aquí, vemos la entrada que está vacía y nos dice que hay que pinchar aquí para conectar. Y como vemos, nos aparece esta opción y lo primero que tenemos que hacer, pues evidentemente, es nuestro login. Y vemos que aquí tenemos varias opciones. Tenemos host, que es para crear nuestra reunión y que la gente se una, o podemos entrar a una reunión ya creada. Lo que vamos a hacer es empezar por host. Simplemente tenemos que pinchar aquí y vemos que aquí tenemos diferentes opciones. Nos aparecen reuniones programadas. Yo he creado una reunión previa. Evidentemente aquí no vamos a poner el meeting ID ni el password. Y de las opciones que tenemos aquí, aparte de nuestro nombre, evidentemente, la resolución, tenemos la opción de Capture Mode, que está la opción de Recording, donde zoom hará la grabación. Se quedarán zoom cuando lo estemos haciendo y tenemos la opción de Streaming, que cuando empecemos nuestro stream, pues simplemente empezará la transmisión sin hacer grabación. Vamos a utilizar la opción de Recording y aquí vemos las resoluciones a las que podemos trabajar. Con la versión básica de Zoom, sin pagar, vamos a poder acceder a 360p, que es un poco limitado. Pero bueno, después veremos eso más adelante, las diferentes opciones. Y aquí, pues simplemente le tenemos que decir qué señal queremos enviar. En elegir máster auriculares o la señal de los dos auxiliares. Yo, a modo práctico, simplemente lo voy a dejar en máster para no complicar demasiado. Le damos OK. Y esto nos empieza a crear nuestra reunión. Y cuando nos hemos conectado, ya nos aparece aquí la imagen completamente negra. Y si le damos botón derecho, nos aparece Open Zoom Manager. Simplemente pinchamos y aquí, pues nos aparece el link de la reunión, por si lo queremos compartir. Y también, pues nos aparecería el número de la reunión y el password, pues por si es más cómodo. Ahora acabo de conectar dos equipos más a la reunión, como si fueran dos invitados. Uno lo tengo aquí y el otro es el otro ordenador que tengo aquí. Y aquí tenemos, si volvemos al Zoom Manager, le damos botón derecho, Open Zoom Manager. Vemos los últimos que se han conectado. En este caso, Bonum, que es aquí, y el otro es el ordenador Mac. Como puedes ver aquí, ya está llegando la señal de audio y vídeo que estoy enviando desde aquí. Si yo realizo un cambio, vamos a ver que cambia automáticamente. Se cambia en los dos equipos. Tenemos aquí la entrada de Zoom. Como hemos visto, los dos equipos conectados. Los dos equipos están recibiendo la señal que les estamos enviando, a una calidad bastante baja. Pero bueno, eso lo veremos más tarde. Y ahora, lo que a mí me interesa es recibir la cámara de los diferentes participantes. ¿Cómo lo puedo hacer eso? Venimos a botón derecho y seleccionamos aquí el participante que nos interese. Como hemos visto, teníamos Bonum, teníamos Mac. Pues yo, por ejemplo, voy a poner el Mac, que tengo una webcam conectada, y me aparece esta señal aquí. Como ves, esta es la señal que me está llegando desde aquel equipo, y yo pues ya podría realizar con ella y podría hacer lo que quisiera. Tenemos aquí la integración de las dos pantallas que lo podríamos llevar a la producción. Entonces, al pinchar, pues vemos que ya la realización, aquel invitado, pues nos llega con la realización que nosotros hagamos aquí, y pues bueno, tenemos esa integración. Esto es algo muy rápido, simplemente para que veas que es darle botón derecho, y ahora nosotros si quisiéramos cambiar, pues cambiamos a este equipo, y este equipo está enviándose a señal, este equipo no funciona bien la webcam, así que he tenido que enviar un vídeo, y pues también podría elegir el audio que estuviera enviando pues cada participante. También, evidentemente, cada participante va a poder compartir su pantalla, que es algo muy interesante, muy cómodo, que se utiliza mucho. Lo vamos a hacer aquí rápidamente, simplemente tendríamos que ir a Zoom, compartir pantalla, en este caso pues voy a compartir una pizarra, y entonces vamos a darle al que está compartiendo la pantalla, vemos que está compartiendo la pantalla, vemos que aquí tenemos pues la pantalla que estamos compartiendo, nos indica aquí que es una pantalla compartida, y ahora por ejemplo, ¿qué haríamos si queremos integrar otro participante? Pues otro participante, tendríamos que venir a Add Input, darle a Zoom, y tenemos aquí otro Zoom. Aquí lo que tengo que darle es botón derecho, y elegir, pues por ejemplo, de este Mac, yo lo que me interesa es el vídeo, y yo comparto el vídeo. Entonces, ahora mismo, tenemos ahora, por un lado, el participante, por otro lado, su pantalla compartida, que se sigue compartiendo, y ahora pues yo lo podría integrar, sin ningún problema, podría integrar los dos a la vez. Así que ya veis, estamos enviando nuestra señal de programa a Zoom, sin ningún problema, estamos recibiendo un participante, estamos recibiendo su pantalla compartida de manera independiente, y así pues podríamos ir agregando diferentes Zooms, dándole a OK, pues vamos a agregar ahora el otro participante, y ahora pues simplemente tenemos que seleccionar el participante que queremos, y pues podemos ir agregando los diferentes participantes, tenemos su audio, tenemos su pantalla compartida, y depende de lo que nos interese, tenemos varias opciones. Es algo que está bastante bien, que es bastante cómodo, evidentemente hay que habituarse un poco a trabajar con ello. Esta integración nativa de Zoom en VMIX está bien, pero una de las mayores ventajas que veo es que puede integrar directamente el chat dentro de nuestra producción con VMIX Social, igual que lo haríamos de VMIX Social. Vamos a ver cómo se haría. Lo primero que tenemos que hacer es añadir una nueva entrada, añadir un nuevo título, y puede ser uno de estos que tengamos aquí, de VMIX Social, elegir cualquiera, o uno que hayamos creado nosotros, lo vamos a hacer de manera rápida, simplemente le damos OK. Tenemos el título aquí, vamos a ponerlo en un overlay, lo metemos en un overlay, voy a cambiar aquí para que se vea mejor, y ahora lo que tenemos que hacer es ir a las tres rayitas de la hamburguesa. Simplemente venimos a Data Sources, y en Data Sources le damos a más, y le damos a Zoom Chat, que nos aparece aquí. Vemos que tenemos Zoom Chat, le damos, y estamos esperando aquí a recibir mensajes. Simplemente, pues ahora voy a poner un mensaje en este ordenador, simplemente voy a abrir el chat, y voy a poner cualquier cosa. Ves que automáticamente va súper rápido el chat, de manera automática, y vemos que ya nos ha llegado aquí. Y ahora simplemente tenemos que configurar el título como lo haríamos con VMIX Social. Simplemente le damos, cargamos el título, y por ejemplo, en mensaje, yo tengo que venir a este botón, le digo que la fuente es el Zoom Chat, y le digo que es el previo, es el mensaje. Le doy, y si queremos agregar el logo, la imagen que tiene el usuario, su avatar, simplemente tendríamos que pinchar donde correspondiera, en el Data Sources, esto ya lo hemos explicado como se hace en otros vídeos, así que no vamos a perder mucho tiempo. Data Sources, y tendríamos que elegir la columna que tuviera la imagen. Entonces, cada vez que pincháramos, que viniéramos aquí y cambiáramos un título, pues aparecería su nombre. En este caso, este ordenador no tiene avatar, no tiene una imagen, y en este caso sí, y en este caso nos aparece el nombre del usuario que ha enviado la pregunta, y simplemente tendríamos que cambiar entre los títulos sin ningún tipo de problema, y es algo bastante atractivo. Como ves, aparece el usuario, aparece el entrevistado, aparece con un título, pues es algo que está muy bien, que da dinamismo, y toda esa producción gráfica es muy interesante, y poder integrarlo directamente, el chat, sin mucho esfuerzo, utilizando Data Sources, es algo que funciona muy bien. Solo por esa opción, ya me parece una herramienta interesante, aunque realmente después queramos tener más calidad de imagen, y lo hagamos pues con otra herramienta, pero eso me parece muy interesante. Vamos rápidamente a repasar qué puntos positivos, qué puntos negativos veo. Pues la verdad es que esta integración de Zoom, del chat con VMIX Social, está muy bien, la verdad que es algo muy positivo. Un punto negativo que veo, es que no podemos integrar dos reuniones diferentes de Zoom en un mismo VMIX, se tiene que hacer de una en una, eso en algún caso no suele ser muy habitual, pero en algún caso puede ser un inconveniente. Otro inconveniente que veo, y es el más importante de todos, evidentemente es el de la calidad. La calidad de Slack estamos limitados a 360p, si no tenemos un plan de Zoom. Para tener plan de Zoom, existe la opción mensual, y un plan de Zoom cuesta unos 15 euros, y un plan Business cuesta unos 19 euros. En el plan Pro llegamos a 720p, en VMIX podríamos añadir esa entrada, y tengo apuntado que en planes superiores, a partir del Business y superior, ya tendríamos la opción de HD. Evidentemente es un coste extra añadido que tenemos que hacer, pero bueno, tampoco me parece demasiado elevado, teniendo en cuenta que esto se va a utilizar para congresos, para charlas corporativas, charlas de empresa, seguramente cuando utilizamos eso es para eso. Si utilizamos, si queremos calidad y no queremos usar Zoom, pues tendremos que ir a VMIX Call para tener más calidad, y si optamos por la opción de Zoom, que bueno, puede ser interesante en determinados momentos, pues sí que hay que tener en cuenta ese coste extra que es añadir la opción de Zoom. Ahora ha llegado el momento donde, si te ha gustado el vídeo, puedes darle un like. Por supuesto, si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte al canal. Por mi parte, espero que esto que has aprendido lo puedas aplicar en tus futuras producciones. Simplemente recordarte que existe un canal de Telegram de VMIXeros como tú, que me permite compartir información de una manera más frecuente, más cómoda. Por mi parte, simplemente me despido, dame un jeren, hasta la próxima.